Soy Macarena, soy licenciada en fonobiología y desde nuestra área en adultos vamos a trabajar la estimulación cognitiva, las praxias y la respiración. La estimulación cognitiva va a favorecer a lo que es la memoria, el lenguaje, la atención, la flexibilización, la inhibición a través de diferentes actividades, como puede ser una sopa de letras, un juego de cartas, un juego de dados que pueden tener en su casa y asimismo en una hoja trabajar categorías, por ejemplo categorías de animales, ponemos todos los animales, categorías de frutas, de verduras, de comidas, de deportes. Si queremos hacerlo más complejo dentro de lo que son las categorías animales podemos subdividirlas en animales de granja, animales acuáticos, animales de selva. Las praxias nos van a favorecer a lo que es el modo y el punto articulatorio, como así también la relajación y la contracción de los músculos faciales. Estos ejercicios los vamos a hacer dos veces en el día con una repetición de 10 veces cada uno de los ejercicios. Primero vamos a tirar besos y vamos a sonreír. Luego vamos a tirar otro beso. Luego vamos a inflar los cachetes. Luego vamos a inflar un cachete y luego el otro. Luego para trabajar la movilidad lingual, vamos a sacar la lengua y la vamos a lateralizar. Luego sacamos la lengua y la llevamos a tocar la nariz. Luego vamos a hacer cara de sorprendido y cara de enojado. Y estos ejercicios como dijimos al principio los repetimos. Luego para trabajar la respiración primero la vamos a hacer acostados. Vamos a inspirar aire por nariz y lo vamos a llevar a la panza. Tenemos que sentir que la panza se infla. Lo vamos a expulsar al aire en uno. Luego vamos a inspirar en uno. Luego vamos a inspirar en dos. Y luego en tres. Inspiro por nariz. Una vez que lo logramos hacer acostados nos sentamos. Tomamos una postura adecuada que es con los pies sobre el suelo y bien derechitos. Y volvemos a repetir el ejercicio. Luego de haber hecho esto vamos a tomar aire por nariz, lo vamos a alargar por boca, pero girando la cabeza para un lado. Vuelvo, inspiro y volvemos a alargar el aire para el otro lado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.